La macabra y tenebrosa historia de Mr. Taylor, el cazador de cabezas. Corría el año 1994. Nuestro protagonista aparece por primera vez en América del Sur, en algún recóndito punto del Amazonas, lugar en el que convivía con una tribu indígena cuyo nombre no debe ser recordado. Tal era su miseria y pobreza que, guiado por su desesperación, un día decidió adentrarse en la oscura y tenebrosa selva en busca de algo que calmase su hambruna. De la nada apareció ante él un nativo exclamando ¡Buyhead! ¡Mani, mani! Sí, Mr. Taylor entendió que la intención de aquel indígena no era otra que la de vender aquella cabeza humana curiosamente reducida. Obviamente Mr. Taylor carecía de dinero para adquirir aquella extraña pieza humana, pero por alguna razón, que nunca sabremos, decidió regalársela sin más. Mr. Taylor solía emplear la mayor parte del día absorto completamente en sus pensamientos. Aquellos pensamientos le llevaron a recordar a su querido tío Mr. Rockstone, un neoyorquino cuya fascinación por la cultura hispanoamericana rozaba desde su infancia la obsesión. Por ello decidió obsequiar a su tío con aquella curiosa cabeza, quien seguro sabría apreciar su auténtico valor. Tal fue el impacto que aquella diminuta e insignificante cabeza causó en Mr. Rockstone, que harto de rogar el envío de más y más cada vez, decidió mandar una interesante carta a su sobrino. Mr. Rockstone propuso a Mr. Taylor la idea de emprender un negocio junto, la comercialización de aquellas cabezas a escala mundial. En unos meses aquellas cabecitas se convirtieron en un objeto lujoso, al alcance de sólo unos pocos. Su éxito fue tal que sólo unas semanas después, debido a su elevada demanda, cada hogar, incluso los más humildes, contaba con al menos una de aquellas piezas cuya presencia ahuyentaba el fracaso. Mientras tanto, en el Amazonas, la tribu experimentó un progreso veloz, y por aquel entonces ya contaba con grandes edificaciones e importantes avances tecnológicos e industriales. Pero, con la escasez de cabezas que reducir, llegó el caos a aquel poblado. Se instauró la pena de muerte como castigo general. A partir de entonces, toda acción, tanto si constituía un delito grave como una insignificante falta, era castigada con la horca o el fusilamiento. El número de bajas en la tribu fue aumentando rápidamente. Hasta el momento en que sólo quedaban vivos los componentes de mayor autoridad. Llegado a tal punto, Mr. Taylor acudió al Parlamento para convencer al pueblo de que la solución a la sequía de cabezas era declarar la guerra a las tribus vecinas. Armados con cañones, en cuestión de semanas, liquidaron a la primera tribu, dejando totalmente descabezados a todos sus miembros. Pronto no hubo más tribus que descabezar, y la empresa Headhunters fue quedando vacía de producto que vender. En cambio, en Nueva York, la demanda era cada vez mayor. Mr. Roston, desesperado, veía como ante sus ojos el dinero de su caja fuerte se esfumaba. Hasta que un triste y deshaceo viernes de invierno, Mr. Roston recibe las últimas noticias de su sobrino, su propia cabezas. Quedó tan horrorizado con aquella escena que acabó con su vida lanzándose por la ventana. Ah, por cierto, cuánto por tu cabeza. Here we go. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!